Yo la había querido Yo la había adorado Yo la había querido Yo la había adorado Y sin haber motivo Se fue de mi lado Y sin haber motivo Se fue de mi lado Que solo era mía Y me dejó esperando Que solo era mía Y me dejó esperando Y que me quería Y me dejó llorando Y que me quería Y me dejó llorando Y así dejaron A ti con tu manejo Y Alberto Morelli Y Alberto Morelli Son cosas que duelen Son cosas que duelen Y que hacen llorar Cuando no las quiere Ellas pagan mal Cuando no las quiere Ellas pagan mal Me dejó dolores Y lo sufro solo Me dejó dolores Y lo sufro solo Cuando se enamore Tiene que abrir el ojo No lo habrá Y cuando se enamore Tiene que abrir el ojo Para mis queridos empresarios Paúl González Richa Martínez Venezuela Pero sin embargo Que te cuide Dios Pero sin embargo Que te cuide Dios Se embarcó en un carro Y me dijo adiós Se embarcó en un carro Y me dijo adiós Para mis queridos doctores Alberto Morelli Hidalgo Ochoa Hidalgo Ochoa Y me dijo adiós Y me dijo adiós Que ellos no era capaz De hacer feliz De hacer feliz a su hija Y me dijo adiós No puedo ser doctor No puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida ¿O acaso Pa' vivir con ella? Tengo que pedirle permiso Entiendo a su hija Y me dijo adiós Y me dijo adiós Y me dijo adiós Y me dijo adiós Que él se enamora ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Queda Ronnie y la linda Chiara Castillo Deje la desedad, no se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor que nos manda el Creador Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por si mi está ¿O acaso tengo que mostrarle si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjennos vivir y punto No me acaricies más Porque me das amor cuando te doy tristeza Llegó la noche ya Y en la penumbra sufro por tus manos tiernas No llores, mi vida Si lo haces también lloraré Que un hombre si llora Con ganas y por una mujer Pronto un amor verdadero Como una flor sin espina Dame el perdón con tus besos Porque el dolor me lastima La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud Tenga mi calma y a mi quietud No le tengas más miedo al amor Música Tienes miedo al amor No oyes mi vista con tus ojos solitarios Siempre dices que no Y tu mano en mi mano dice lo contrario De pronto tu boca me besa y no sabe por qué De pronto la rosa de tu alma florece otra vez Será porque hoy ya me quieres te dolerá aceptarlo Cuando me voy me detienes no puedes ya evitarlo La vecina más linda eres tu Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud Tenga mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Tenga mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor La vecina más linda eres tu Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No le tengas más miedo al amor No le tengas más miedo al amor Porque ha llegado el amor Porque ha llegado el cuicuí Porque ha llegado el cuacuá Ay mi prima me dijo un día Mi prima me dijo un día Que no la fuera a olvidar Que no me olvidara de ella Que juega por allá Pa' que le hiciera cuicuí Pa' que le hiciera cuacuá Doctor Jacobo que sé Si se ve Pa' que le hiciera cuicuí Pa' que le hiciera cuacuá Ay cuando llegues a la casa Cuando llegues a la casa Me encuentre la mujer brava Que te pongas a pelear Porque así le dan un par Cógela y dale cuicuí Cógela y dale cuacuá Cógela y dale cuicuí Cógela y dale cuacuá Oye, me pabón Pa' la samaria Ay pa' están llenos de placeres Ay pa' están llenos de placeres Que gozamos de por dónde Bendita son las mujeres Que parieron a los hombres Pa' que le hagamos cuicuí Pa' que le hagamos cuacuá Pa' que le hicieran cuicuí Pa' que le hicieran cuacuá José Hico Maestre Y Juanchito Vestel A bailar Carlos, yo de la rienda Nos vemos en Tenerife Oye, Jolete Báilalo Javier Chocarrás Y va el Fernández Grande Nos vemos en Riguajira Ay, vámonos pa' Cartagena Vámonos pa' Cartagena Arrenado Nacional Con todas las candidatas Me voy a poner a bailar También les hago cuicuí También les hago cuacuá Que si les hago No se me salva nadie Y me quedo en Barranquilla Y me quedo en Barranquilla A gozar de carnaval Con todo loco tranquillero Maicena me voy a echar También les hago cuicuí También les hago cuacuá También les hago cuicuí También les hago cuacuá Ay, los equipos colombianos Los equipos colombianos Tienen que ponerse pila Al Junior lo reforzaron Ganarle la espada a Lidia Porque les hace cuicuí Porque les hace cuacuá Ay, como buenos colombianos Como buenos colombianos Y grandes de corazón Tendremos unificanos Y apoyar a la selección Para que ellos hagan cuicuí Para que ellos hagan cuacuá Doctor Daniel López, Valencia Nos vemos en Purísima Y ahora los invito al Valle Y ahora los invito al Valle Todos en general Pa' que vengan de este mundo A gozar del festival También pa' que hagan cuacuí También pa' que hagan cuacuá Cuacuá Y esto va para la sabana Sin cerebro y portería El alma mía Yo la había querido Yo la había adorado Yo la había querido Yo la había adorado Y sin haber motivo Se fue de mi lado Que solo era mía Y me dejó esperando Que solo era mía Y me dejó esperando Y que me quería Y me dejó llorando Y que me quería Y me dejó llorando Y así dejaron Matito en tu manejo Y Alberto Florelli Y Alberto Florelli Compadre Gustavo helado Son cosas que duelen Y que hacen llorar Son cosas que duelen Y que hacen llorar Cuando uno las quiere Ellas pagan mal Cuando uno las quiere Ellas pagan mal Me dejó dolores Y lo sufro solo Me dejó dolores Y lo sufro solo Cuando se enamore Tiene que abrir el ojo Cuando se enamore Tiene que abrir el ojo Para mis queridos empresarios Paúl González Richard Martínez Venezuela Pero sin embargo Que te cuide Dios Pero sigue en barco Que te cuide Dios Se embarcó en un carro Y me dijo adiós Se embarcó en un carro Y me dijo adiós Para mis queridos doctores Para mis queridos doctores Ay, ¿quién le dijo al señor? Que yo no era capaz De hacer feliz a su hija No puedo ser doctor No puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida No hizo la vida a su gusto? Entienda que En el amor Solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir y punto ¿O acaso? ¿O acaso Pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que Está grandecita Para decidir Por sí misma ¿O acaso Tengo que mostrarle Chequera y un carro Bonito? ¿Quién dijo Que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija Si es feliz conmigo Pregúntele a su hija Si baila conmigo Pregúntele a su hija Si goza conmigo Para que ella le diga Lo que yo no digo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Dayana, Michelle Y Andrés Felipe, Colón Queda, Ronnie Y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Se olvida del amor Que nos manda el creador Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que esta grandecita Para decidir por si misma ¿O acaso tengo que mostrarle Si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija Si es feliz conmigo Pregúntele a su hija Si goza conmigo Pregúntele a su hija Si baila conmigo Para que ella le diga Lo que yo no digo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir y punto No me acaricies más Porque me das amor Cuando te doy tristeza Llegó la noche ya Y en la penumbra sufro Por tus manos tiernas No llores mi vida Si lo haces también lloraré Que un hombre si llora Con ganas y por una mujer Pronto un amor verdadero Como una flor sin espina Dame el perdón Con tus besos Porque el dolor me lastima La vecina La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No me hieras con tu ingratitud No me hieras con tu ingratitud Tenga mi calma y a mi quietud No le tengas más miedo al amor Música 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 Tienes miedo al amor Me oyes mi vista Con tus ojos solitarios Siempre dices que no Y tu mano en mi mano Dices lo contrario Música De pronto tu boca Me besa y no sabes por qué De pronto una rosa De tu alma florece otra vez Música Será porque hoy ya me quieres Te dolerá Te dolerá Aceptarlo Cuando me voy Me detienes No puedes ya Evitarlo La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud Tenga mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Tenga mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor La vecina más linda eres tú La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No me hieras con tu ingratitud No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No le ganggué al amor Porque ha llegado el cuacuá Porque ha llegado el cuicuí Porque ha llegado el cuacuá Ay, mi prima me dijo un día Mi prima me dijo un día Que no la fuera a olvidar Que no me olvidara de ella Que juega por allá Que le hiciera cuicuí Porque le hiciera cuacuá Doctor Jacobo, ¿qué sé? Si se le Pa' que le hiciera cuicuí Pa' que le hiciera cuacuá Ay, cuando llegues a la casa Cuando llegues a la casa Me cuente la mujer brava Te pongas a pelear Porque así le dan un par Cógele yale cuicuí Cógele yale cuacuá Cógele yale cuicuí Cógele yale cuacuá Oye, me pavón Para esa maria Ay, pa' están lleno de placeres Ay, pa' están lleno de placeres Que gozamos el pejote Bendita son las mujeres Que parieron a los hombres Pa' que le hagamos cuicuí Pa' que le hagamos cuacuá Pa' que le hicieran cuicuí Pa' que le hicieran cuacuá Pa' que le hagamos cuacuá Oye, colete Báilalo Eh, 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 eh Ay, vámonos pa' Cartagena, vámonos pa' Cartagena Arrenado nacional, con todas las caminatas Me voy a poner a bailar, también les hago cuacuá Que si les hago, no se me salva nadie Y me quedo en Barranquilla, y me quedo en Barranquilla A gozar de carnaval, con to' loco tranquillero Ma' y cena me voy a echar También les hago cuacuí, también les hago cuacuá También les hago cuacuí, también les hago cuacuá Ay, los equipos colombianos, los equipos colombianos Tienen que ponerse pila, al Junior lo reforzaron Ganarle la espada al Lidia, porque les hace cuacuá Ay, como buenos colombianos, como buenos colombianos Y grandes de corazón, tenemos unificanos Y apoyar a la selección, pa' que ellos hagan muy bien Pa' que ellos hagan cuacuá Doctor Daniel López Palencia, nos vemos en Purísima Y ahora los invito al Valle, y ahora los invito al Valle Todos en general, pa' que vengan de este mundo A gozar del festival, también pa' que hagan cuacuí También pa' que hagan cuacuá Cuacuá Y esto va para la sabana, sin cerebro y montería En la espantilla ¡Bueja! 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 Amén. 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 ¡Yo la había querido, yo la había adorado! ¡Yo la había querido, yo la había adorado! Y sin haber motivo se pone a mi lado